El invitado de hoy en negocios es Andrés Giraldo-Curk, él es el director comercial de una compañía que se llama Alcatel Lucent. De la mano de la cual hoy vamos a aprender un poco sobre esas tendencias, que es lo que viene en todo el tema de conectividad, de redes, de tecnología. Pues bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Hola Paula, muchas gracias, muy contento de estar aquí en el programa. Andrés, arranquenos contando inicialmente un poco, usted es ingeniero electrónico, con máster en administración, un enamorado de la compañía, ya lleva cuántos años en la compañía. Correcto, ya llevo más de 15 años en la compañía, como dice, soy muy enamorado de la compañía, enamorado de la tecnología y de cómo hacer negocios con la tecnología. Y se ha dado cuenta durante estos 15 años cómo ha venido creciendo todo el tema de redes, cómo ha venido creciendo todo el tema de conectividad. Ya el mundo de hoy, como era hace 15 años, nada que ver. Claro, claro, nada que ver. Tengo una anécdota, cuando empecé en la compañía hace 15 años, entré a montar una red de alta capacidad de 34 megabits que conectaba a todas las ciudades de Colombia. Hoy en día la red que estamos montando tiene más de 17 terabits, eso es 500 mil veces más capacidad. O sea, la misma compañía que se montó hace 15 años para lanzar el servicio a larga distancia nacional, la capacidad de la red de hoy es 500 mil veces esa capacidad. Andrés, hablemos un poquito precisamente de qué está como ese negocio que tiene que ver con todas esas tendencias que usted nos está comentando. Perfecto, bueno, básicamente aquí pueden ver todas las tendencias que está mostrando el mercado de telecomunicaciones y de conectividad de todas las empresas. ¿Qué pasa? Alcatelucen es una empresa que está dedicada básicamente a diseñar los equipos, a fabricar equipos para atender personas, empresas y gobiernos. Y que básicamente les mejore la manera de comunicarse, de vivir, de tener la información basados en la innovación. Como ven aquí en todas estas tendencias, ahí pueden ver en este gráfico que Alcatelucen básicamente tiene 8 premios nobeles. Hay mucha innovación detrás de la compañía, tiene 22 mil patentes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es trabajar un poco el tema de la innovación, pensar hacia dónde van todas las tendencias de comunicaciones y de ahí empezar a desarrollar y fabricar equipos. Cuando Andrés va donde un cliente, por ejemplo, Tigo Uni, comienza a contarle, bueno, usted tiene hoy, esta es su radiografía, como está hoy en sus redes, pero no le van a alcanzar. Es casi como mirar la bolita de cristal y decirle, usted va a necesitar realmente este volumen para que desde ya comience a contratar los servicios. Un tema B2B, ¿no? Exactamente. Básicamente, eso es lo que hacemos. Es un trabajo consultivo con nuestros clientes, en los cuales, con el consumimiento que tiene la empresa, nuestras áreas de innovación, miramos hacia dónde van y les explicamos un poco hacia dónde van. Y les aclaramos sus redes, cómo están, de capacidades hoy, qué deben hacer para las capacidades futuras. Hoy en día, te pongo un ejemplo, hoy en día hay en el mundo 7 billones de smartphones, de teléfonos celulares. Eso es igual que la población mundial. En Colombia hay 53 millones de teléfonos, ¿no es cierto? De esos 53 millones, el 30% hoy son smartphones, o sea, son personas que pueden acceder a información desde su smartphone o aplicaciones. Eso, ¿qué genera? Genera que todas esas aplicaciones, toda esa información que están accediendo está básicamente en data centers. Esos data centers están interactuando con estas plataformas, ¿no es cierto? Entonces, hay que construir unas redes para poder soportar toda esa cantidad de información que están solicitando todas estas plataformas, bien sea los smartphones de las personas o desde las oficinas, las personas de sus computadores o desde las casas. Hoy en día no es tan común el internet de las cosas, la genera que merca por uno, ¿no? Exactamente, ya se están empezando a ver temas del internet de las cosas, ya hay carros conectados, continuamente están mandando todos sus diagnósticos, su ruta, ya hay más dispositivos conectados a nivel de la banca, hay muchos elementos ya conectados. Este es más o menos como ese mercado, gobierno... Exacto. Básicamente, Alcatelus, como te decía, está muy enfocado en el sector de las telecomunicaciones, sus grandes clientes son uno de los grandes pasos de la transformación que estamos haciendo hoy, llamado el Shift Plan 2, es básicamente crecer. ¿Y cómo vamos a crecer? En nuevos segmentos. ¿Qué vemos? Que como te decía, como las redes están interconectando a data centers para mandar información, hay empresas, por ejemplo, el sector energético, el sector de gobierno, el sector de large enterprises, large enterprises son los grandes bancos, las grandes cadenas manufactureras, tienen unos grandes data centers y que tienen que interactuar, bien sea con sus empleados o con sus usuarios finales a través de este tipo de plataformas. La idea es que cuando uno, por ejemplo, hablando del sector bancario, vaya a un cajero, no se encuentre con que estamos fuera de línea, por ejemplo. Por ejemplo, inclusive, más que vaya a un cajero, ya es que no vas a necesitar ir a un cajero. Por internet. Ya básicamente por internet o el mismo teléfono te va a ayudar a pagar. O sea, desde aquí le das un pago y se genera la transferencia al banco. Pero ojo, eso requiere que las redes sean muy robustas, sean unas redes muy seguras, o sea, que no pueda entrar un hacker a detectar la información y que sean muy rápidas. Eso se llama baja latencia. ¿Qué es lo que construye Alcatel-Lucent? Construye unas redes ópticas de baja latencia y seguras con sistemas encriptados para que tú puedas comunicarte tranquilo por aquí con tu banco. Vas a ir a un banco y saber que esa información está segura. Es que cada vez, digamos, es más común escuchar. Bueno, tenemos sedes en diferentes partes del país o del mundo, entonces hagamos una videoconferencia. No, pero es que se nos está cayendo mucho la línea. Entonces, más bien una teleconferencia, solamente audio, sin video, porque es que nos pone muy lenta la comunicación. Exacto, sí. Y básicamente, como te decía un poco ahorita, la capacidad de las redes. Hoy en día estamos instalando ya en Colombia redes que por cada rayo de luz, por cada láser, que eso es una red óptica, estamos mandando 100, 200 gigabits por segundo. Y hoy en día podemos mandar hasta 88 veces esas capacidades. Aquí vemos esa complejidad, cómo ha avanzado, ¿no? Exacto. Entonces, aquí ves toda esa complejidad de las redes. Todos estos son nodos que se están interconectando. Básicamente, son data centers que se tienen que conectar con fibra óptica de una manera segura, de una manera de bajar la latencia, que sea rápida y segura. Entonces, como ven, esto es una red que está volviendo compleja y al final lo que hace Alcatel Lucen es unas inversiones en investigación y desarrollo para hacer unos equipos, fabricar unos equipos e instalar unos equipos, unas redes para soportar esto. Andrés, ¿qué pasa cuando uno ve que en un edificio, estando en un sector donde supuestamente hay cobertura de celular, casi que parece un búnker? No entran ni salen llamadas. Correcto. Básicamente, la empresa tiene tres grandes áreas. Es el área de acceso, ultra broadband, todo el área de IP networks y todo el área de cloud. En la parte de acceso es a lo que te refieres. Para llegar a un usuario puede llegar vía inalámbrica o los smartphones o vía cables o fibra óptica. Ahí la compañía es muy fuerte. Entonces, vía inalámbrica lo que estamos desarrollando son unos equipos que llaman small cells o metro celdas. Son llevar las macro celdas celulares que están en una torre o un edificio, volverlas pequeñitas que se pueden instalar dentro de una casa, dentro de tu apartamento. Y lo conectas a internet y por ahí ya tienes acceso a tus aplicaciones celulares. O puedes hacer llamadas o puedes entrar a... Como un amaratico, como la que repite el wifi dentro de la casa. Exactamente. En vez de repetir wifi, te repite la red celular dentro de la casa. O una un poquito más grande, que es la metrocel empresarial. Entonces, la colocas dentro de una empresa y te atienden las personas de la empresa. Andrés, ahí estamos viendo un poco ese tema de crecimiento corporativo, pero muy entendiéndolo desde la sostenibilidad, ¿no? Exactamente. Básicamente, aquí vemos en que los pilares en los que está basado la innovación de la compañía. Y porque estamos construyendo esas redes que van a soportar el futuro. Porque estamos construyendo las redes para garantizar todo el crecimiento al 2020 de lo que se requiere. La palabra eco es fundamental. Entonces, la palabra eco es fundamental. Dentro de la palabra eco, lo que implica tecnología para nosotros es hacer equipos que consuman menos energía. Hacer equipos que consuman menos espacio. Y en los procesos de fabricación sean ecosostenibles, ¿no es cierto? Exacto. Y también todo el tema del manejo de baterías y demás, que sabemos que son equipos que hay que estar pendientes de eso. Aquí estamos hablando un poco de las tendencias. Explíquenos. Exacto. Básicamente, aquí en las tendencias podrán ver, al 2020, 2010, 2017 estamos viendo muchas tendencias. Al 2020 vemos por acá que 70 billones de cosas van a estar conectadas a internet. O sea, ese es el internet de las cosas. 70 billones de cosas. Vas a ver que el 720% del tráfico de video va a crecer en 720% entre el 2012 y el 2017. Ahí, por ejemplo. Gracias a programas como ustedes, que los estamos viendo en YouTube. Que subimos a YouTube. Claro que sí, los programas. Exactamente. Los programas. Básicamente, al 2017 van a haber 3.9 billones de personas conectadas a internet, vía diferentes dispositivos. Entonces, analizando todas estas tendencias de mercado, básicamente lo que hacemos nosotros es construir esas redes. Somos los fabricantes de las redes que van a garantizar esto. Andrés, ya para finalizar, en definitiva, vemos esa evolución. El internet ya está en las personas. Uno se pone artículos que están leyendo, cómo camina, cuántos pasos da, cuánta energía. Pero, ¿qué más? ¿Qué es lo que está pasando en ese uso? Exacto. Eso es algo del internet de las cosas y lo que llaman, un pedacito de eso es los wearables, que son los elementos que uno pone las pulseras que te están leyendo, te están censando y mandando información directamente a internet o a través de tu smartphone a internet. O sea, son cosas conectadas a internet. Entonces, básicamente, lo esencial es que hay una red que tiene que ser segura y que sea capaz de manejar toda esa información porque es un volumen de información. La telemedicina. Exactamente. Entonces, ahí va a haber telemedicina, va a haber toda la información de las tablets, los juegos, los juegos, lo que llaman los gamers, las personas que les gusta jugar en línea. Es mucho el tráfico que mueven y las redes tienen que ser seguras y garantizar esas capacidades para manejar todos esos tráficos. Pues ahí hay un, digámoslo, un buen trabajo por hacer, pero que no sería posible si no hay. Y más de no. Exactamente. Aquí estamos mostrando, es muy importante mostrarlo. Los laboratorios Bell es el fundamento, el pilar de Alcatelucen de investigación y desarrollo de innovación. Allá es donde se hace toda la innovación de la empresa. Los Bell Labs fueron los que inventaron el transistor. O sea, desde el transistor nació la electrónica. O sea, todo lo que vimos hoy es gracias a lo que se ha inventado en los laboratorios Bell y lo que estamos inventando para el futuro. Allá hay 8 premios nobles, hay 22 mil patentes. Eso es el pilar de la innovación que tiene Alcatelucen. Y en todo ese pilar de la innovación, pues ahí se ve, digamos, esa... Exactamente. Aquí sigue un poco reflejado todo lo que hemos hecho, todo lo que tenemos hoy. Y hacia dónde vamos. Y hacia dónde va la tecnología. Ahí pueden ver el tema de las small cells. Pueden ver el tema de las redes de 400 gigas, que son unas capacidades ya bastante grandes, tanto en IP como en redes ópticas. Puedes ver todo el tema de cloud. Aquí estábamos hablando, digamos, que una velocidad muy buena porque tenemos 5 o 10 megas, pero ya hay otros países que tienen unas velocidades... Exactamente. Gracias a tecnologías que ha fabricado Alcatel en su estrategia de ultra broadband, Juan, en las casas ya hay países que están ofreciendo 75 megabits por segundo al usuario final, 100 megas por segundo al usuario final. Y estamos hablando de casas, no de una empresa. Hay casas que ya tienen ese tipo de velocidad. 75 megas de velocidad de subida y de bajada. De subida y de bajada. Eso que te permite, te va a permitir subir videos a YouTube instantáneamente. Este programa lo vamos a subir rapidísimo a YouTube y la gente lo va a poder descargar rapidísimo, lo va a poder ver muy rápido. Bueno, y eso es en definitiva como la apuesta de valor que hace la compañía, ¿no? Exactamente. O sea, cada éxito empresarial en empresas estas de tecnología, ¿no es cierto?, tienen detrás una red. Hay una red que la está soportando. Y esa red la está construyendo Alcatel-Lucent. Gracias a la innovación que tenemos, son redes muy seguras y estamos construyendo todas esas redes para soportar esta tecnología. Andrés Giraldo-Curk, hoy en Negocios, acompañándonos y contándonos un poco sobre estas tendencias que vienen en todo lo que es la red, la conectividad y cómo esta compañía multinacional está en esa visión de innovación y desarrollo para poder brindarle a compañías en diferentes sectores esa posibilidad de ir a la vanguardia. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Este es Negocios. Muchas gracias. Gracias.